Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 3 de agosto del 2022, y como ustedes saben, pues ya la historia de Lili Tellez, que de hecho, pues ha ganado a pulso este apodo que le ponen en las redes sociales, me refiero a decirlo, llamarle la senadora traidora, y que al final de cuentas, aunque no le guste a Lili Tellez, en más de una ocasión, cuando pedía el voto de los ciudadanos, aparecía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo abrazaba, lo besaba, le levantaba la mano, le presentaba a su familia, y decía que él era la esperanza de México. Obvio, después de que pues obtiene y gana democráticamente lo que sería, pues, ese espacio en la Cámara de Senadores, resulta que a los pocos meses traiciona a Morena, y definitivamente, ahí ya sabemos todo lo que lamentablemente ha venido expresando Lili Tellez en sus redes sociales, en, pues, en el Senado de la República, también en algunas entrevistas que tiene. Pero miren, muy buenas noticias, porque debido a esta situación que se ha presentado con la traición de Lili Tellez, pues ahora ya no va a ser tan fácil que los funcionarios públicos traten de irse a otro partido. Lo digo porque en entrevista el día de ayer, Mario Delgado comenta que Morena alista escuelas para revolucionar las conciencias en todo el país. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente, todas las personas que quieren, que quieran, en dado caso, postularse por algún cargo de elección popular, pues van a tener que tomar un curso, y pues esto les abriría los ojos para que no sucediera lo de Lili Tellez, o sea, sobre todo porque ella ha mencionado en más de una ocasión que supuestamente le engañaron, la chamaquearon, que le dijeron que no eran las cosas así, y que al final ella terminó muy decepcionada. Puras mentiras. Sabíamos muy bien que su plan desde el inicio era obtener ese, pues, ese lugar en la Cámara de Senadores y luego posteriormente sacar su verdadera cara de panista, que al final de cuentas le queda muy bien. Bueno, independientemente de esta situación, les voy a presentar parte de esta entrevista y donde Mario Delgado, pues, toma esta decisión. Justo le quería preguntar, esto ya es mi última pregunta, Mario Delgado, la última de mi parte. Los sonorenses fueron a votar por una oferta de cambio, y luego resulta que la señora Lili Tellez, de repente, porque ella toma la decisión, simplemente dice, pues, gané con los votos de los de Morena, pero ya con estos, y traiciona esos votos, y luego se va, se cambia, este, sonriente y feliz al PAN, completamente un proyecto contrario. Pero ahí hay, pues sí, una traición de ella a sus electores, pero también hay al interior de Morena, porque esos procesos duelen mucho. La gente reclama mucho lo de Lili Tellez, y reclama mucho también otros casos, Germán Martínez, etcétera. ¿Cómo le va a hacer Morena para garantizar que sus candidatos sean lo más comprometidos, sí, con el movimiento, y no nada más con las ganas de ganar elecciones? Bueno, a ver, no podemos paralizarnos, ni podemos cancelar el concepto de partido-movimiento, porque dos o tres hayan traicionado. O sea, el tema de Lili Tellez, de manera recurrente, sale. ¿Y sabes qué perdemos de vista, Alejandro? La cantidad de perfiles que han llegado a sumarse a este movimiento, y han hecho posible esta transformación. Todo el mundo trae en la mente a Lili Tellez. Te pongo dos ejemplos extraordinarios. Malú Michel, senadora de Guanajuato, que sin duda es la legisladora que más clara tiene la agenda en términos de derechos políticos de la mujer. Y su influencia ahí está, está reflejada ya en la Constitución. Hicimos una reforma que garantiza la paridad en todo. Somos vanguardia en el mundo, en ese tema. ¿Por qué? Porque el movimiento permitió la incorporación de un liderazgo como Malú Michel. Ah, no, Lili Tellez, Lili Tellez, Lili Tellez. Le pongo otro ejemplo. Susana Jarre. No estaba en el movimiento, participa en el movimiento de 2018, llega como senadora. Y Susana propone saldar una deuda de más de 500 años que tenía este país con las comunidades afromexicanas en Guerrero, en Oaxaca, y ya están reconocidos en la Constitución. Entonces, podemos tener miles de ejemplos que se han sumado y han hecho posible lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no por Lili Tellez nos vamos a paralizar, vamos a cancelar el concepto de partido movimiento. Entonces, nos encerramos nada más los que estamos ya desde hace muchos años, los fundadores, porque aquí estamos seguros que nadie va a traicionar. No, este es un partido en movimiento. ¿Qué vamos a hacer? A partir del 1 de octubre, si se aprueba la reforma estatutaria que estamos proponiendo para el Congreso Nacional 17, 18 de septiembre, a partir del 1 de octubre, quien se quiera afiliar a Morena, primero tendrá que acreditar cursos de formación política en el instituto de nuestro partido, justamente para ir formando a todos quienes nos quieran representar, desde una regiduría hasta una gobernatura, una senaduría, una diputación, que tengan la formación mínima de cuáles son los principios y los valores que nosotros queremos promover para regenerar la vida pública del país. Pero pues no por este, digo, pues si la señora dijo que sí quería, ¿verdad? Y luego traiciona, pues tampoco podemos dominar la mente de la gente. Siempre va a haber traidores en la política. Entonces, creo que la solución tiene que ser la formación política, pero no vamos a cancelar el concepto de partido movimiento. Entonces, ¿cuánta gente nueva llegó este fin de semana? ¿Qué va a llegar a aportar, va a llegar a su marca de manera voluntaria y en su papelito? Digo, yo quiero estar en Morena. ¿Cómo vamos a cerrar la puerta a eso? ¿Cuál es la otra opción? Ah, no, pues mejor seguimos nosotros. ¿Qué dice el padrón de Morena? Que somos 400 mil, pues nos quedamos nosotros. Y vamos a garantizar que el proyecto del presidente siga adelante, pues no sabemos. ¿Cuántos afiliados tenía Morena en el 2018? Pues a lo mejor tenía un millón. ¿Cuántos votaron por Andrés Manuel López Obrador? 30 millones. Esos 30 millones deben ser nuestro objetivo, que todo el López Obradorismo esté organizado en nuestro movimiento. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Mario Delgado, el cual asegura que van a tener que tomar este curso para que luego no se sientan engañados. Y cómo olvidar la forma en la que, pues, y Tlali Hernández le hace ver la traición a Lili Tellez. Su responsabilidad. Contestar, señora Lili Tellez, con toda la tranquilidad del mundo, porque usted tiene mucha agresividad dentro, la leemos, la escuchamos todo el tiempo. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecen los intereses de este país son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos, y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente, no lo decimos nosotros. Nosotros hemos realizado asambleas en todo el país informando sobre la reforma energética. Y la ciudadanía misma sabe, el tema es que ustedes no salen de la burbuja, viven en el autoengaño, viven con los bots financiados que nada más hablan en redes sociales. Permíteme, senador, estoy hablando. Ustedes no saben lo que opina la gente. Salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúntenles si son traidores a la patria y si no, argumentenles. Decirles traidores a la patria no es lo mismo que llamar al odio ni que llamar a la agresión. Ustedes sí han difundido el odio, ustedes son los que han difundido el odio y nosotros no vamos a permitir que nos acusen a nosotros de lo mismo. Ustedes son traidores a la patria y la ciudadanía lo sabe. ¿Y qué sigue después de eso? Que la ciudadanía lo exprese por la vía pacífica, democrática, cívica y electoral. En las próximas elecciones la ciudadanía va a seguir votando en contra de ustedes. No es un discurso de odio, senador. Son traidores a la patria. Bueno, pues sí, efectivamente, haciéndole referencia a esta traición y que luego doblemente así lo hace porque resulta que haber llegado esta misma petición a la Cámara de Senadores, pues ya sabíamos cuál iba a ser su votación, ¿no? En contra de lo que era la reforma eléctrica propuesta por el presidente. Y tiene mucha razón. Aquí vemos a la senadora Citral y Hernández mencionando cómo ellos sí salen con la gente. Sí quieren escuchar al pueblo de México. Muchas veces, bueno, hasta el propio INE, no nos veíamos ni tan lejos, el propio INE les prohíbe ahora hacer este tipo de eventos públicos. ¿Y por qué al PRIAN no? Aparte de que están de su lado. Pues resulta que el PRIAN nunca realiza eventos. ¿Por qué? Porque la gente simple y sencillamente no los apoya. Los únicos a los cuales, pues hay que decirlo, han en dado caso apoyado la causa de los PRIANistas, por lo general son las personas que han recibido beneficios del poder. Y como esas personas no les gusta solearse, pues simple y sencillamente no asisten a sus mítines que, pues en este caso, encabezan los PRIANistas. Pues amigos, ahí está una muy buena propuesta por parte de Mario Delgado para evitar todas las malas acciones que pudieran cometer en algún momento alguno de los funcionarios, para que luego no se digan engañados y que no me lo habían pintado de esta forma, que todos tomen curso y durante este curso, pues que de una vez, antes de las elecciones, decidan si van a estar apoyando a la transformación del país. Pues nos vemos en un siguiente video. También les recuerdo que nos sigan a través de nuestra página de Facebook. De hecho, aquí la voy a poner. Facebook, benditas redes sociales. Búsquenos como página y pues nos vemos en un siguiente video. Recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.